Más de 14.000 agricultores de Pichincha, Imbabura, Carchi y el sur de Colombia revivieron este fin de semana el tradicional trueque o cambeo en Pimampiro, provincia de Imbabura. Nuestro corresponsal Cristian Tirajero llegó hasta ese cantón y nos cuenta que durante el proceso el dinero perdió su valor comercial. Miles de agricultores con verduras, frutas, granos y hasta pescado. Horas antes del inicio de la Semana Santa, se tomaron las principales calles del cantón Pimampiro. Evita Lara, por ejemplo, llegó desde la comunidad del Chota con aguacates y plátanos. Mi señora, ¿cuánto cuestan los plátanos? No, ahorita no le vendo y vine a cambiar. Yo quiero cambiar con habas, con alberjas, con mechocos, con lo que me den. Pero la plata no quiero ahorita. Aquí al igual que Doña Evita, nadie vendía sus productos. Era el único día del año en el que el dinero no tenía valor. Todos querían cambiar sus cosechas con lo que les hace falta. Liliana Peñafiel vino de Tulcán para vivir de cerca el tradicional trueque. ¿Qué nomás ha cambiado ya hasta el momento? Ahorita estoy con habas y papas, desde que recién nomás llegamos. ¿Y qué más busca conseguir ustedes aquí cambiando? Todos los ingredientes para la afanesca. El trueque o cambeo es una tradición ancestral que con los años se ha fortalecido en Pimampiro, convirtiéndose en una de las más grandes del país, según explicó José Daza, alcalde de la ciudad. El año anterior llegaron de unas 6.000 a 7.000 personas. Hoy estamos por los 12.000, 14.000. Y la oscuridad de la noche no fue impedimento para que los cambistas revivan este método de transacción. Miles de agricultores de las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y el sur de Colombia convirtieron a las principales calles del centro de Pimampiro en su escenario para el tradicional cambio. Tradición que en Pimampiro se remonta a inicios del siglo XX.